Un programa con Olga y Tony. Muy buenos días, queridos amiguitos, buenos días. Muy buenos días, señoras y señores, queridos amigos nuestros. Gracias. Thank you very much, thank you very much. Ladies and gentlemen, muchas gracias. Aquí estamos como todas las mañanas en este nuestro programa, así con sabor a café con leche. Así una cosa se siente algo como un hullido de colchón. Una cosa que... Ven acá, tenemos aquí un jinete del oeste, ven acá. Mr. Plin, Mr. Plin, come here, please. How are you? How are you? You are Tom Mix or you are King McCoy? Ponte de frente para que vean que niño es más simpático. Mira que cosa más simpática, eh. ¿Eh? ¿Cómo te caes? Este es Martico Rancho. Digo, no. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo, Jorrito? Jorrito Álvarez, ¿Ran? Oye, espérate, ¿cómo es eso de Álvarez? ¿Cómo es loco a tu mamá así de que era chiquita que estábamos, lo trabajábamos los dos en el caso de Martí? Eso, ¿qué? ¿Cómo es la cosa a vos? ¿Cómo te llamas? Sí, estábamos diciendo... Osito Álvarez Rancho, que a ti no te dicen Martí Corranzo, no. ¿Qué cowboy tú eres? ¿Tú eres qué manas? ¿Eh? Cowboy. Tú eres cowboy. ¿Tú tiras muchos tiros? A ver, tira un par de tiros y para ver cómo... ¿Están los revólveres? No, pero tira, ¡pam, pam, pam! A ver, a ver, métele. Ah, pero estás tirando con silencio, a ver. A ver, tira un par de tiros más. Cuidado, mirame, apunta la peñita. Bueno, mucho gusto que hayas venido, ¿eh? Así que encantado de la vida. Queridos amigos nuestros, ¿cómo están ustedes? ¡Buenos! Lo demás no importa. Y aquí tenemos a Martí Corranzo, también, un poco más que el sirio. Mirá, la hija. Muy buenos días, aproximadísimos amigos. El aire ya, como todos los martes, jueves y sábados a esta hora. Un programa con Olga y Toni, contando además con la orquesta de Olga y Toni, que conduce el maestro Ladito Castro. Muebles. Muebles de Orvalli y Cerrato. Y jardín de... ¡Flo, fló, 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 fló! ¡Floz up, flóz up! Pero bueno, les voy a decir primero que son las flores de El Jardín de la Orquídea. Y ahí escuchamos ya la introducción de Fuérez, mi China, un polero mambo de Fortis, que canta Toni. No nos importa lo que el mundo diga, que somos dos niños jugando al amor. No nos importa lo que el mundo diga, que somos dos niños jugando al amor. No nos importa lo que el mundo diga, que somos dos niños jugando al amor. No nos importa lo que el mundo diga, que somos dos niños jugando al amor. que no fuera decimina pero yo que si tú sabes diiria, te muero de amor que usted es continua, no fuera decimina que usted es continua, no fuera decimina Música Música